Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. Con el fin de conocer las oportunidades de negocios del sector energético, la Cámara de Comercio de Bucaramanga apoyó la participación de 18 empresarios en la misión exploratoria y comercial de Oil & Gas que se realizó en México. Uno de los principales beneficios de esta misión es que el grupo de empresarios pudo acceder a contactos con el Instituto Mexicano del Petróleo, acceder a contactos con empresarios de Tabasco, asistir a la feria más importante de la industria petrolera de Coparmex. La Cámara de Comercio creo que acertó con esta misión empresarial y la Cámara de Comercio es una entidad que apalanca que las empresas a nivel regional puedan surgir, puedan tener otras oportunidades en el exterior. Para mayor información sobre las misiones internacionales, comuníquese a la línea 652-7000, extensión 230. Atención, renueve y actualice su matrícula mercantil y evite sanciones que podrán ser impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1727 de 2014. Comuníquese a la línea telefónica 652-7000, extensión 601.